¡Hola! ¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a otro vídeo más y estamos en la cuarta jornada de la Liga Fly Aquí veis el equipito nuevo, ¿vale? El que he hecho para jugar en la Liga Y bueno, pues vamos a ver, es un equipo que lo estoy utilizando también, ¿vale? En la otra liga, la liga manual Y la verdad que fue bastante bien, lo que pasa que en manual fallamos muchísimas ocasiones Pero vamos a ver en esta Liga Fly a ver cómo responde Vamos a jugar contra el señor Maclex, como siempre digo, pasaros por su canal Y también por los del resto de gente que estamos ahí en la liga, ¿vale? Así que nada, vamos a ver esta cuarta jornada de la Liga Fly a ver si podemos ganar Llevamos dos victorias y un empate en los tres primeros partidos Vamos a ver qué tal el cuarto, chavales Pues ahí estamos contra el señor Maclex Vamos a ver qué equipito nos trae Elige la equipación negra, nosotros vamos con la del rayito Ahí está haciendo unos cambios Vamos a ver qué equipo nos trae el señor Maclex Valoración 81, Pellegrini de entrenador Tiene a Remy, tiene a Sturris, tiene a Eriksen Fernandinho, Sisoko, Matix de MCD De Gea en la portería, centrales Mangala y Onuoja Walker y Alberto Moreno en los laterales Vamos a ver qué tal este partido contra el señor Maclex A ver si podemos robar este primer balón Ahí estamos, vamos a salir a la contra Ahí está, Di María, Di María, Di María con la droga Se la quiere dar a Banda Agüero Agüero que puede correr, Agüero que puede correr Agüero que puede pegarle desde ahí ¡Ay! Cantada del señor David De Gea Gol, 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 gol Primer gol del partido, minuto 2 Ahí está el señor Kun Agüero Vaya cantada de De Gea Fijaos, la jugada es muy buena Pero el portero canta muchísimo Se le cuela por debajo del brazo Cantada de David De Gea Primer gol del partido 0-1 Vamos a ver qué hace Royce Royce que quiere hacer ruleta Lo hace genial Se va de 2 Ahora recorta Le va a pegar Royce ¡Uy! Cuidado con las contras, chavales Vamos a ver Quiere correr ¡Ojo! Vaya, vaya, vaya liada La hemos liado, la hemos liado, la hemos liado ¡Ojo! ¡Uf! ¿Para dónde Vego Vic? Vamos a ver Vale, y hay falta de Maclex La ha tenido Maclex Le hemos regalado una contra muy fácil Hay que tener cuidado, chavales No la liemos ahí Venga, vámonos Ahí está Royce Tocando al medio Para el Kun El Kun con Ramírez Ahí está Ramírez Ramírez que ve el pase Que ven para Cuadrado Cuadrado, pégale Gol, 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 gol Gol, 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 gol de Cuadrado Minuto 18 0-2 Qué buen pase de Ramírez Vamos a ver la repetición esta Ramírez Como ve el de mal que Cuadrado Que sigue corriendo un poquito Rompe la defensa La pone al palo largo Ahí está No puede llegar David De Gea Gran gol de Cuadrado Nos ponemos 2-0 en el marcador Ahí está el señor David Alaba Tocando para Gundogan Ojo Gundogan Qué bien lo hizo Ay, bueno Hay falta Puede ser buena esta falta, chavales Vamos a ver Con quién la votamos Ahí está el señor Gundogan Gundogan Que decide sacar en cortito Buen balón Ojo Royce Qué bien Marco Royce Le va a pegar Marco Royce Para dónde David De Gea Cuidado que puede salir a la contra Ahí está Maclex con Sturridge Puede haber fuera de juego Dice el árbitro que no Vamos a ver qué hace Maclex Ahí estamos La pone No llega Sturridge Y despejamos chavales Cuadrado Tocando Muy bien, muy bien, muy bien Juego combinativo Ahí está el Kun Se dejamos a Cuadrado Puede ser la última de la primera parte Se va Juan Cuadrado Juan Cuadrado Sigue corriendo La pisa La pisa Ojo puede ser penalti Y no pita nada el árbitro No sé Jugada rara La verdad Rarísima Llegamos al descanso Con esa jugada polémica Buen partido de momento La verdad que Maclex Lo está haciendo bien Está saliendo a la contra Pero ese fallo de David De Gea Y ese buen pase a Cuadrado Nos pone por delante Fijaos Seis tiros a uno 59% de posesión Por ahora vamos muy bien Vamos a ver qué tal La segunda parte chavales Ojo Kun Agüero Kun Agüero Kun Agüero papá Kun Agüero papá Vamos Kun Agüero papá Kun Agüero papá Vamos a ver Ahí está Ojo al Kun Ojo al Kun que se la saca Gol, 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 gol Golazo del Kun Agüero Vaya golazo que se acaba de marcar el Kun Minuto 47 Madre mía Se me ha ido esto y todo Que golazo He saltado del sitio chavales Ruledita Quiebro Y zurdazo para adentro Kun Agüero Minuto 48 Increíble el gol del Kun Agüero Chavales, ahí ha estado 0-3, vaya salto hemos pegado Roba, roba Makelex, ahí está Un ojo, cuidado Remy Remy que puede quedarse solo Va a salir el portero Qué mano de Végovic chavales Para el que diga que Végovic no va tan bien Ni lo del 8 de química Fijaos qué mano ha sacado Vamos a ver, la pone Nada Esta anuja, qué bien Di María, Di María, fijaos la pared Toca muy bien Va a llegar el Kun, uy, menos mal Venía el cuarto ahí chavales Muy clarito, ojo Roiz, para dónde de Gea Increíble Uy, qué bien cuadrado Uy, qué pena cuadrado Minuto 59 chicos, 0-3 Y se viene cuadrado Cuadrado toca para Marco Reus Reus que lo hace perfecto Reus que se cuela Reus que va a pegar Le cae al Kun ¿No lo va a meter? Sí Uf Madre mía, no sé por qué Juro que estaba machacando el botón Pero Di María no quería tirar Pero bueno, 0-4 chavales Minuto 61 Qué bien lo ha hecho Reus Ahí he tirado, pero le cae a Di María Con un poquito de retraso Pero la mete Minuto 61, 0-4 Fuera de juego No vale No vale, no vale, no vale Gol anulado Por poquito, pero había Fuera de juego del señor Remy Vamos a ver Vamos a intentar robar Ujo, cuidado Le queda el balón Vamos a ver Puede llegar Remy Remy que la va a tener de nuevo Sale rapidísimo Begovic, el rechace Gol de Maclex Gol de Maclex Ahí está Minuto 67 Sturridge que Bueno Ha podido marcar con ese gol Aunque lo han dado como gol en propia Pero bueno Para mí es gol de Sturridge Minuto 67 4-1 Ahí está Marco Reus Ojo a Reus Reus que toca para Gundogan Gundogan corre la banda Gundogan que se frena Lo hace genial Gundogan con el Kun El Kun que se va perfecto El Kun que ahora Recorta genial El Kun El rechace Cuadrado gol Gol de cuadrado 5-1 Se vino la manita Gran jugada del Kun Agüero Y el rechace que Aquí vamos a ver Como recorta genial el Kun Para muy bien De Gea Que está haciendo un partidazo A pesar de los goles Y el rechace Que lo empuja cuadrado Sin problema 5-1 chavales Y se acaba Final del partido Chavales Ahí lo habéis visto Buen partido La verdad que Nos ha salido Bastante bien Quizá ahora al final No han respondido Muy bien los jugadores Pero bueno Al principio El partido la verdad Que ha estado muy bien Se ha controlado muy bien Y la verdad que El resultado Creo que es bastante Merecido Un 1-5 Quizá él ha merecido Un golito más Ha tenido Bastantes ocasiones Y lo dicho chavales Espero que os haya gustado Ahí ha estado el partidito Dos goles del Kun Uno de Di María Dos de cuadrado Y nada Comentaros que Ya hemos ganado Tres partidos Y empatado uno Lo que nos coloca Con diez Y bueno Pues ahí estamos Casi seguro Que entramos En ese playoff De los cuatro mejores Comentaros que Ya están los partidos De los compañeros En sus respectivos canales Pasaros a verlos Y lo dicho Acordaros también Que tenemos un sorteito De cien mil monedas Todas las semanas Tenéis que entrar En los canales De los compis Y comentar Que os han parecido Los partidos Un saludito muy fuerte Chavales Espero que hayáis disfrutado De esta cuarta jornada De la Liga Fly Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego